Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público externaron sus dudas con relación a la pérdida de arbitraje del AIA contra la empresa española Acciona Agua S.A., los nombramientos irregulares y los cobros excesivos por parte de esta institución. Para ello comparecieron al seno de la Comisión Karen Espinosa Vindas, auditora interna, y Alfonso Segura Hidalgo, subauditor, para que se refirieran a las dudas de los legisladores. La auditoria interna manifestó que en cuanto a la pérdida de arbitraje contra la empresa Acciona Agua S.A., donde la institución tuvo que pagar 6.7 millones de dólares, se emitieron siete informes a la Junta Directiva, de los cuales ya existen siete eventuales responsables donde se han imputado los cargos. Con relación al cobro excesivo en los recibos de agua, por más de 2.500 millones, afectando a 38.000 usuarios. Nos han informado los diferentes medios que la Arecep encontró evidencia de que AIA no tiene un adecuado control del sistema de facturación, desde la factura del medidor hasta la emisión de la factura de cobro y su cobro. Menciona que también intervino la Arecep por las múltiples denuncias recibidas y emitió su propio informe con base en una muestra de 78 casos. Dice que hay problemas de facturación, que es inadecuado el uso de los promedios para que esto se dio, que esto se dio por varias razones, por problemas de facturación, que obedecían a promedios mal estimados, a medidores dañados, a cambio de medidor sin aviso y detección de fugas. No obstante, otras publicaciones de los medios de comunicación nos dicen que la Auditoría Interna de Acueductos descarta la facturación errónea durante la pandemia. Entonces, dentro de esta información nos dicen que eso no fue un error, sino que parte del problema que se dio incluye el cambio de 16.000 hidrómetros que estaban dañados. La diputada Shirley Díaz señaló que en cuanto a los cobros excesivos de los residuos de agua por más de 2.500 millones, afectando a 38.000 usuarios, la Arecep encontró evidencias que la IA no tiene un adecuado control del sistema de facturación. Los diputados aprobaron una moción para que comparezca el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que se refiera a la investigación de la carretera a San Carlos. Los diputados aprobaron una moción para que comparezca el ministro de Obras Públicas y Transportes,